Como han sido estos meses, todo este tiempo, no estamos acostumbrados los argentinos a que se investigue justamente la parte interna de nuestro funcionamiento, porque en este caso tiene que ver con la justicia, ¿no? Es un juez federal y que está siendo investigado. Sí, han sido meses de profundo trabajo investigativo y con mi equipo y además con el apoyo de fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica, fuimos de a poco reuniendo todo el caudal probatorio que demuestra lo que recién dijo Sebastián. Está en el expediente demostrado por un cúmulo de pruebas y la conclusión que elaboramos, que fue y la presentamos al juez el 30 de septiembre pasado, enumera esas pruebas en alrededor de 700 hojas y ahí hemos, además del juez, hemos acusado a 28 imputados más. Dentro del total hay otras personas que su situación está por definirse procesalmente. Ese escrito es el resultado de, como le digo, de una larga investigación y en la cual hemos trabajado, hay que decirlo, hemos trabajado tranquilos, más allá de la hostilidad que nos ha deparado el juez y sus abogados, y otros abogados también de otros imputados, en cuanto al poder judicial, en cuanto a lo que hace nuestra función, hemos trabajado... De todas maneras, permítame decirle, Dante, que fue muy fuerte verlo con chaleco antibalas a ustedes en algún momento. Claro, porque en un momento, sí, para mí también, y para mi entorno familiar también, porque hubo amenazas directas en mi contra y fue la policía la que me sugirió tomar medidas extremas de protección que duraron un tiempo prolongado y ahora sigo con medidas de protección. Van cambiando la modalidad, ¿no? O sea, no puedo no estar con el chaleco, pero estoy con la policía, que me acompaña. Así que, bueno, han sido meses intensos, con muchas acusaciones en mi contra, todas rechazadas por los jueces que intervienen, y hemos llegado a la... Y por eso estoy aquí, para que la ciudadanía, para que los televidentes conozcan de primera mano qué se ha hecho y hacia dónde va esta causa, que es tan importante. Seba. Doctor, hemos repasado en los últimos días la declaración que ha hecho Walter Menter en el Consejo de la Magistratura, más allá que no es la causa donde está usted, pero es básicamente lo mismo, o la misma teoría defensiva que tiene el expediente, que es acusarle a usted, decir que hay una enemistad con usted, porque en algún momento pelearon en algún puesto por ser juez, que lo termina ganando él, y por esto se habría armado todo este expediente. Entre otras cosas, ha dicho eso. Sí, exactamente. El problema que tiene Bento, me enfoco con él en él en particular, ¿no? Hay otros imputados, pero el problema que tiene él es el expediente. Y las pruebas que hay en el expediente, que no logra hasta el momento refutarlas y dudo que logre hacerlo. Entonces, la estrategia que tiene, como no puede enfrentar el expediente, las pruebas, las numerosas pruebas que existen en su contra, le doy un ejemplo. Por ejemplo, la relación delictiva que tiene él con Aliaga, que era su mano derecha, nosotros la hemos probado por nueve cursos probatorios. Un ejemplo de eso. Y así se van sumando las pruebas, comunicaciones telefónicas, el expediente... Las llamadas, las 265 llamadas. Las 265 llamadas que nunca explicó y creo que nunca explicará, se suman otras numerosas pruebas. Llamadas, perdónenme, yo me voy metiendo porque ustedes por ahí lo tienen recontra claro, y yo soy uno de los que lo ha ido siguiendo a través de ustedes. Llamadas que tenía con Aliaga. Sí, sí. Fue así, para explicarlo rápidamente. Cuando Aliaga es secuestrado, el fiscal que interviene en esa causa ordena que se extraiga una copia del SIM card del teléfono que se había perdido. Esa copia permaneció en ese expediente como prueba. No era tan determinante para ese expediente esa copia de ese teléfono. El fiscal no trajo ninguna conclusión de esa copia y permaneció allí reservada. Cuando en nuestra investigación nosotros nos enteramos que Aliaga le decía al juez Primo, en las conversaciones que tenían frecuentes, nos fijamos en la copia del SIM card de Aliaga. La copia del SIM card, para que entiendan los expedientes, es algo que guardan las prestatarias pese a que el teléfono no esté perdido. Todos nosotros tenemos un teléfono y todo ahí un registro al que se pueda acceder con orden judicial. Allí demostramos que estaba agendado un tal Primo, como nosotros tenemos conocimiento, y que tenían 265 conversaciones, entre otras, porque deben haberte ido más, pero eran las que conservaban el SIM card, que no conserva toda la historia. Bueno, eso demostraba, esa fue la primer prueba contundente que demostraba la relación entre evento y quien era su mano derecha en la banda, en esta organización ilícita. ¿Cómo funcionaba? ¿Usted me puede refrescar? Algo dijo... Perdón, antes quiero terminar esta idea, porque en el Consejo de la Magistratura, como no puede con el expediente, instala temas ajeno al expediente, como que existe una conspiración en su contra. A ver, en el expediente han intervenido, hemos intervenido, 17 magistrados. Hasta incluso en Buenos Aires. De cuatro jurisdicciones distintas, tres instancias distintas. O sea, pensar en una conspiración, eso se cae por sí mismo. Y además, en el tema de la enemistad, a mí me ha recusado seis veces en la causa y los jueces me han confirmado otras seis veces. O sea, no existe enemistad, no existe conspiración. Lo que existe es un expediente que tiene 50 cuerpos, que tiene, como le dije, 29 imputados y una enorme cantidad de pruebas, más de 100 testigos. Eso es lo que Bento intenta evitar y no puede. Y respecto a lo que me preguntabas sobre el funcionamiento, algo dijo Sebastián. Es una banda que opera en un ámbito judicial, por lo tanto, es lógico que en la cabeza de la banda esté un juez, que es quien depende, el que da el broche final a la maniobra. Pero eso no quiere decir que el juez, a veces sí lo hacía, pero no quiere decir que el juez fuera él mismo a pedir la coima a las personas que estaban detenidas. Y no, por eso tenía una estructura abajo de él, de abogados y de, o de torre abogados, o de alega que no era abogado, que contactaban a los presos, a las familias, que le ofrecían un arreglo ilícito, eso sí dependía del juez, a cambio de dinero. Y una vez que se pagaba el dinero, el juez hacía su parte. ¿Robricaba? Y es el que tiene la firma para conceder el beneficio. Sin él es imposible que se concrete la maniobra. Ese es el esquema esencial con que funcionaba esta banda. O sea, el juez ha dicho como medio de defensa, yo no conozco a las personas que me acusan a mí de haberles pedido o que me han dicho al fiscal a mí que me han pedido coima. Es que lo que pasa es que no hace falta que las conozca. Está tan arriba en la cúpula que los que se encargan de conocerlo y de tomar contacto con los presos y con los familiares son otros miembros de la banda. Es lo que le da el toque final, es algo que no puede hacer otra persona que un juez. Así funcionaba esta banda. Y ese vínculo usted sí lo tiene probado. Está probado por muchísimas pruebas. Está probada la relación de él con Aleve, la relación de él con los organizadores de la banda y con algunos miembros de la banda. O sea, tenemos enorme cantidad de pruebas. Y con algunos otros se relacionan entre sí. No es necesario jurídicamente que en una banda integrada por numerosas personas todos se conozcan, todos armen una reunión semanal. Eso es una ridiculez. Las organizaciones delictivas funcionan de otra manera, más sutil. Es más sutil el funcionamiento. Esta banda tenía ese funcionamiento. Doctor, y además cuando estamos hablando de liberar a presos son causas federales. Generalmente la mayoría creo que son de contrabando. Hay alguna que otra en narcotráfico donde las personas que son detenidos entienden que tienen medios económicos para poder solventar las coimas. Claro. Y a eso voy para que dé ejemplos a la gente que se quiere intervizar con la causa. Por ejemplo, ¿de qué cantidad de coimas estamos hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué elementos? ¿Cómo eran? Nosotros, cuando digo nosotros, porque somos tres los fiscales que firmamos la acusación, por ejemplo, el plural. Nosotros dijimos en la acusación, allí donde hay dinero, allí va la banda a buscar el dinero. Y generalmente el dinero en las causas penales federales está en las causas de contrabando. Entonces allí particularmente ponen el acento. Pero también en causa de narcotráfico, también ponen el acento allí. Por ejemplo, tenemos probado que un narcotraficante condenado recientemente formaba parte de la banda y él a la vez era beneficiario de... ¿Bardinela o no? Exacto, me refiero a Bardinela. Pero también sondearon a Aguilera, alias El Rengo, para sacarle dinero. Le anunciaron, este es el funcionamiento de la banda, le anunciaron con meses de anticipación que iba a tener problemas en la justicia federal. Y él nos lo ha dicho en una declaración testimonial, nos ha dicho que lo sondearon. Él dijo, mire, yo no tengo problemas en la justicia federal, ¿por qué lo tendría? Y ya lo vas a tener. Y efectivamente se lo anunciaron y vaya que lo tuvo. O sea, no era solo una opción pagar coimas, sino también a veces era hasta una extorsión pagada. Y nosotros hemos demostrado con pruebas que la banda actuaba tanto en fases previas a la judicialización como en fases posteriores, cuando ya la persona estaba detenida. En este caso, un caso paradigmático de un miembro de la banda que, con conocimiento proveniente del jefe de la banda, que es Bento, sabían que podía, que se estaba gestando una causa federal. Entonces, tratan de captarlo a la persona para pedirle dinero para evitar futuros problemas. Cuando los tienen los futuros problemas que se concretan, ahí va otro miembro de la banda y le dice, viste lo que te dijimos hace unos meses atrás, lo que sea. Bueno, ahora tenés el problema y ahora el monto es más, es mayor. Y los montos iban variando según la persona. O sea, que también había armado de causas. Había, creo que la banda aprovechaba causas que ya estaban en marcha. No les hacía falta armar causas, sino que con las causas que ya estaban radicadas en el juzgado de Bento, ya les era suficiente como para pedir dinero. A ver, la libertad es algo tan preciado que este mecanismo de la coima para obtener beneficios ilegales se basa en eso, ¿no? Se basa en nada menos que en la libertad. Entonces nosotros hemos probado no solamente contactos con presos en las cárceles, sino con familiares, reuniones con familiares en las cuales se referían elípticamente al juez, diciéndole, si no ponen tanta cantidad de dinero, que iban en los montos, eran variables, a veces eran 250 mil dólares, a veces eran 500 mil dólares por tres. Nosotros hemos... Son cifras que son altísimas. Son cifras que son altísimas, pero además, desde el punto de vista moral, que un juez, aunque sea, pida un favor por una causa, ya es repudiable. Y desde el punto de vista jurídico, nosotros nos dedicamos a investigar delitos, las cifras que se manejan son escalofriantes. Entonces, y de ahí viene el tema de los bienes que tampoco puede justificar este juez, los bienes personales que tiene y toda su familia. Cuando uno va, siguiendo un poco los detalles, la verdad que las cifras y los datos son... son como... no sé, no entran en la cabeza de muchos de nosotros. Esto impacta, impacta y seguirá impactando, porque es una causa de una gravedad institucional enorme. Yo creo que los mendocinos tienen perfectamente conciencia de lo que se está aquí hablando. ¿Él no ha podido justificar nada de esto? Digo, con su sueldo, con su salario, que debe ser un buen sueldo de él, de su familia. Digo, no hay manera de que justifique... No, no, no. Hay en la causa, y vuelvo al expediente, porque es el expediente el que... Él puede decir muchas cosas, pero el expediente lo que demuestra... En el expediente hay una pericia que demuestra que los bienes que tiene son cuantiosos, pero además hay un detalle, no solamente cuantioso, que no explica, y eso lo ha resaltado la pericia, no explica el tema de los viajes. Yo acá he traído un detalle de los viajes, porque los viajes hay que pagarlos. Miren, por ejemplo, viaje al exterior, a Estados Unidos, que es su destino favorito. Vento en 11 años tiene contabilizado... Me detengo en él, también en el grupo familiar, pero me detengo en él para avanzar. 900 días en el exterior. 900 días, esto da un promedio de 90 días al año en el exterior, pero viaja, generalmente viaja con la familia, numerosa. Eso hay que pagarlo, va a hoteles de 5 estrellas... Él en el Consejo de la Magistratura dijo que por ahí aprovechaba promociones, por ejemplo, creo que una vez en los parques de Disney, que un caimán había mordido a un niño, por esto estaba la entrada más barata. Él puede haber dicho lo que quiera, lo del caimán... Eso lo ha dicho también en la causa. Sí, lo dijo, lo del caimán, él puede haber dicho que lleva a su hijo a Disney, lo que puede decir muchas cosas. La prueba que está en el expediente indica estas cifras. Y además ha dicho otra cosa, además de lo del caimán. Dijo que los pagaba en efectivo, porque como nosotros teníamos datos que los pagos eran con tarjeta, él nos ha brindado a los investigadores un dato importante. Las tarjetas no son mías, hay que corroborarlo, porque es la palabra de él, pero bueno, los pago en efectivo los viajes. Aprovecho mil y los pago en efectivo. Bueno, es una forma clásica de lavar dinero, pagar viajes en efectivo. Él lo ha dicho, lo ha dicho él en el Consejo de la Magistratura. Ahora, cada viaje de estos implica una enorme cantidad de dinero. Eso es lo que han puesto hincapié el perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mire, puede haber tenido todo esto, ya la cantidad de bienes cuantiosa, pero si a eso le sumamos lo que gasta en la vida cotidiana, en el comer y los viajes, y la plata que él mismo ha reconocido que gasta en los viajes, bueno, esto evidentemente no cierra. Y eso es lo que no puede explicar Bento, entonces que deriva, acusa, perturba, dice que es toda una confabulación en contra, que él puede demostrar todas frases que no se demuestran en el expediente. Que él puede demostrar los bienes que él utiliza, por ejemplo, con los autos. Ha llegado a decir que él compra autos utilizados en Test Drive, por ejemplo. Para pagarlo más barato. Para pagarlo más barato. Que utiliza millas. Que, bueno, lo del Caimán, toda esta cosa que cuando uno va al expediente no puede refutar eso. Doctor, nosotros, desde que asesinaron a Diego Aliaga ya por 2019, en ese momento, el rumor, extraoficialmente, varios abogados comentaban, ojo, que él tenía ciertas influencias en la justicia federal. Luego ya se empezó a nombrar, al menos extraoficialmente, que Walter Bento era justamente un puntero de Walter Bento, por definirlo de alguna forma, hasta que esto queda plasmado en la causa. Y siempre hemos remarcado esto. Tribunales Federales es un edificio muy chico, por lo menos aquí en Mendoza, no es como la justicia provincial, donde tenés una gran variedad de jueces, de fiscales y demás. Tribunales Federales es muy chico. Sí, sí. Y siempre remarcamos lo difícil que ha sido en ese contexto, en ese edificio tan pequeño, estar investigando al del despacho de al lado. Básicamente, y de hecho, por lo que hemos reconstruido siempre, en un principio el expediente, cuando surge el nombre de Walter Bento, fue picando en varias fiscalías hasta que termina en su mano. Así comenzó la causa, sí, sí, sí. Así comenzó la causa. ¿Cómo fue el ambiente ahí en tribunales cuando se tapa la olla? El ambiente está tan tenso en el edificio que la Cámara Federal ha tomado medidas institucionales para enfrentar este fenómeno. ¿Medidas como cuáles? Pedirle al Consejo de la Magistratura que el juez, mientras esté en funciones, la desarrolle en otro lugar, que no la desarrolle en el edificio. Ha aumentado la custodia del piso de la Cámara y del piso en el cual trabaja la Fiscalía, mi equipo y las otras Fiscalías. Ha aumentado la custodia, ha puesto cámaras. Y el ambiente allí, claro, está tenso porque está trabajando un juez acusado de gravísimos delitos. Y esa es la sede judicial. O sea, yo quiero destacar, es un edificio judicial, que en la cual está bien, la dotación es menor que en la justicia local, pero es un edificio que debiera transmitir respeto, que debiera transmitir un ámbito recoleto, en el que la gente confíe, no desconfíe, en el que la gente pueda acceder a puertas abiertas, expresar sus reclamos. No que esté un edificio vallado y que haya que pedir documentos a las personas para controlar su ingreso, que esa es la situación que se vive actualmente, pero que la Cámara, gracias a las acciones de la Cámara y al avance de la investigación, esto en algún momento va a volver a la normalidad y el edificio de tribunales federales va a ser un edificio de tribunales. Me imagino lo que será durante el juicio. ¿Cómo? Me imagino lo que va a ser durante el juicio. Sí, 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 va. Pero eso ya va a ser otra etapa. ¿Qué otros datos les resultan fuertes o llamativos? Yo de los números, todo le digo, lo que he leído y lo que he escuchado, todo me ha llamado poderosamente la atención. ¿A usted hay algún otro...? Sí, muchísimos, muchísimos. A ver, nosotros hemos pedido información a Estados Unidos porque sospechamos que allí hay movimiento de dinero de parte de este juez. Todavía esa información no la tenemos, Estados Unidos no la ha enviado. Transitoriamente hemos dejado esa investigación porque contamos con datos que tiene que mandar a Estados Unidos. Yo no puedo ir a Estados Unidos, no puedo en misión oficial, no puedo en misión oficial ir a recabar datos allá porque no los puedo hacer valer en un expediente. Pero sacando el tema de Estados Unidos, aquí en Mendoza nomás, la cifra de bienes, es una casa de casi 600 metros cubiertos con pileta, quincho, cava, gimnasio, siete departamentos, ocho locales comerciales, vehículos de alta gama, una camioneta. O sea, bueno, a ver, un juez cobra un sueldo de la comunidad, le paga un sueldo importante para precisamente evitar que ocurra lo que estamos investigando acá. Pero estas cifras son ya de por sí llamativas. Y si eso se le suma, el tema de los viajes, bueno, entonces se reúne un cuadro probatorio de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos que nosotros lo tenemos por probado. Es nuestra función probarlo. Es una cantidad, para que se tienen una cantidad de bienes de tal manera que, porque estamos hablando de toda la familia judicial Bento, o sea, digo, Walter Bento, esposo y los dos hijos, todos funcionarios de la Justicia Federal, que me acuerdo en 2020, creo que cobraban entre los cuatro un millón setecientos mil pesos, andaba por ahí en 2020, habría que actualizarlo, ni siquiera cobrando esa cantidad de dinero por mes, pueden justificar, o sea, una cantidad de bienes para ni siquiera poderse justificar con ese sueldo. Para que no sea la palabra de él contra la palabra mía, que no tiene sentido, esto no es, no funciona así esto, está en la causa penal la pericia llevada a cabo por un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por peritos de la Procuraduría de Criminalidad Económica, que hasta el momento Bento, no sé si los ha incluido en la conspiración que están en contra de él, esos peritos, tenía él también designados peritos para esa pericia, que se retiraron de la pericia, cuando advirtieron que la pericia venía como venía, se retiraron de la pericia, abandonaron el equipo porque las pericias se hacen en conjunto, eso lo han determinado los peritos, cuando han hecho jugar los ingresos, porque un juez tiene ingresos que le paga la comunidad, cuando han hecho jugar los ingresos, incluso los ingresos de toda la familia, con los bienes y con los gastos, con los gastos por la casa fastuosa, esta que menciono, por los viajes al exterior, un número llamativo, insólito de viaje, han concluido en inconsistencia, o han dicho, mire, nos falta información para formar el... información, falta información que no provee él, me refiero al juez, falta información, o hay determinadas inconsistencias en lo que estamos informando, y bueno, esa es la prueba pericial que obra en el expediente, si nosotros a eso logramos sumarle, que una vez lo logramos, tengo esperanza que lo logremos, información de Estados Unidos, él ya ha aportado información, ya le dijo al Consejo de la Administratura, e incluso ha pedido que se incorpore en la causa, el tema del pago de los viajes con dinero, con dinero, viajes de Estados Unidos, que sabemos lo que cuesta un pasaje, un pasaje, un pasaje, se imaginan, cinco pasajes, y alojamiento en hoteles de lujo, esto podrá aprovechar muchas promociones, y momentos específicos de Miami, en relación a una tragedia, como haga, pero bueno, esto en el expediente, es lo que consta. Tenemos que ir cerrando, Sebastián, pero te queda algo a vos. Quería lo único, preguntarle, hemos visto a Walter Bento del Lajo, oportunidades que lo hemos escuchado declarar, ahora en el Consejo de la Magistratura, en algún momento en la causa estuvo varios días declarando, de hecho siempre él con una actitud violenta al hablar, si hay que definirla de alguna forma, de hecho al juez Eduardo Pignéndolas, que es quien va avalando toda la investigación, lo trató de corrupto, en alguna que otra instancia, fuera el expediente, ¿tuvo alguna vez un cruce con él? Digo, cruzarse en tribunales, poder hablar algo. No, yo no tengo nada que hablar con Bento, y no me lo he cruzado. Porque, ¿a qué voy? Porque también en algún momento dejó un escrito en una caja fuerte, dirigido al juez, pudiéndola, diciendo al juez, investigue bien, una cuestión así, fuera el expediente. Un episodio, está incluido dentro del repertorio de delitos que le hemos atribuido, porque, a ver, un juez de la nación, vaciar una caja, y dejar un papel adentro, dirigido al juez que lo esté investigando, es un acto, yo voy a emplear la palabra inquietante, por emplear un término elegante, pero es un acto que construye un delito, es una perturbación, es una perturbación, para que se advierta la dimensión, que proviene de un juez de la nación. Ya hay una perturbación en sí, de parte de cualquiera, dejar, vaciar una caja de seguridad, y dejar una nota, para cuando la abran, dirigida al juez que lo esté investigando, es, revela la conducta que ha tenido este juez, desde que se enteró que la causa estaba abierta, perturbar, insultar, denigrar, yo, primero el blanco era yo, su blanco predilecto, después extendió el blanco, cuando ya advirtió que la causa cobraba volumen, y empezaban a... después el blanco fue el juez, y después el blanco fue la cámara, entonces, siempre, la estrategia, como dije antes, la estrategia de él, es, perturbar, insultar, denigrar, pero nunca, también a los testigos, pero nunca enfrentar, el expediente, y las pruebas que están en el expediente, ese es su problema, no ingresa ahí, porque sabe que ese expediente, es muy posible que no pueda levantar esas pruebas, entonces, ¿qué hace? Todas, intentar acciones perturbatorias por afuera, por afuera, para que ese expediente, para no enfrentarlo, pero, lamentablemente para él, y para todos los, o sea, todos los imputados, porque eso ocurre en todos los expedientes, el expediente existe, y sigue su camino, y las pruebas están incorporadas legalmente, y eso es lo que va a dar motivo al juicio oral y público, que se va a ventilar, ahí se van a ventilar las pruebas. Lo último, ahora sí tenemos que cerrar la última pregunta, usted ya solicitó la elevación a juicio de la causa, falta que se confirme lógicamente, veremos si se realizará el año que viene, si llega a esa instancia, es muy probable, ¿especulan con que Walter Bento llegue detenido y esposado, ese día que arranque el juicio? No, sabemos que no depende de usted. Lo que pasa es que no depende de nosotros, si dependiera del Ministerio Público, Bento estaría preso, se lo hemos pedido, y el juez ha hecho lugar al pedido, le hemos pedido al menos 5 veces la prisión preventiva, a ver, en una organización delictiva en la que están presos los organizadores, algunos organizadores, a ver, es lógico que esté preso en la cabeza de la organización delictiva, entonces hay un problema, como ustedes saben, hay un problema de antejuicio, ahí no se puede, no se puede avanzar contra el juez, ahí es un trámite que está desarrollando el Consejo de la Magistratura, entonces nosotros hemos trabajado en paralelo, si yo les dijera... ¿Le parece bien hasta ahora cómo viene trabajando? Sí, está trabajando con sus tiempos, si yo les dijera, miren, no nos fijamos en lo que hace el Consejo, sonaría en sordina, no, a ver, nos fijamos porque nos interesa como ciudadanos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo independientemente de lo que ocurre en el Consejo, los tiempos del Consejo son otros, la organización del Consejo es otro, está a mil kilómetros de acá, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, seguimos incorporando pruebas, y sigue este pediente avanzando hacia donde tiene que avanzar, que es un juicio oral, y déjeme cerrar con esto, es insólito, yo la primera vez que veo que un imputado y abogados piden la elevación a juicio, queremos ir a juicio, yo no lo he visto nunca eso, no está previsto en la ley eso, porque es una decisión que tiene que tomar el fiscal y el juez, ¿por qué dicen eso? No lo dicen porque quieran el juicio, eso es falso, no lo quieren el juicio, el que determinamos la necesidad del juicio somos nosotros, los fiscales por motivos institucionales, él emplea esto para denigrar y atacar a los jueces que lo están investigando ahora, decir que son parciales, y agregar, nosotros queremos ir al juicio para contar con tribunales imparciales, un tribunal imparcial que me juzgue, esto es una doble perturbación, es insultar a los jueces que lo han investigado, y a los jueces que han intervenido en la causa, y de paso mandar un mensaje inquietante a los jueces que van a intervenir en el futuro, entonces yo eso lo he manifestado, este mensaje que aparentemente es un mensaje institucional, no lo es, entonces hay que tener muy presente eso.